Cusco Cusco Para cari Lo ganamos fuerte Destino 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 Ya no voy, ya no voy a llorar, ya no voy, ya no voy a sufrir Por una miseria de tu cariño, por una miseria de tu cariño Pecino, ama chenakaichu, por favor, ama chenakaichu Ya na munu kaita, maimata hapaike, ya na munu kaita, ama kakawaichu Pecino, ama chenakaichu, por favor, ama chenakaichu Taita mamay kichu kamachimu suingi Mamatay tay kichu kamachimu suingi Pawe nyaruna mwawanda wakachimu inispa Pawe nyaruna churinda yaki chimu inispa Taita mamay kinyakamachimu timpas Mamatay tay kinyakamachimu timpas A meña pobre masita wakachum chum ni huay A meña wakachamacita wakachum chum ni huay ¡Eso! Saludo dice para Belchora Cayo Valentín Curo Para la familia Curo Cayo El Ciculi ¡Esa mancha! ¡Ahí está mi amigo Arreinaldo! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Oye! Piñaruna mwawanda wakachimu inispa Piñaruna mwawanda wakachimu inispa Piñaruna mwawanda wakachimu inispa Pinyaruna 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 mwawanda wakachimu inispa ¡Como se gaza! ¡Como se baila! ¡Valentino Canas! ¡Ey! 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 ¡La verdadera Cusqueño! ¡Va a decir la vuertecita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Son los dulces! ¡Conquistadores del fortior! ¡Ay! ¡No vendan la cerveza! ¡Arriba! Arriba las chelas, arriba las chelas, así, así Están tomándolo, están tomando en esta noche ¡Arriba la botella! Todos los cusqueños ¡Toma el acero de esta cusqueña! ¡Sí o no! ¡Ahora! ¡Sí o no! ¡Eso! ¡Toma el acero de esta cusqueña! ¡Hasta mi acero de esta cusqueña! ¡Bata el acero de esta cusqueña! ¡Una guau, enzalua, 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 enzalua. ¡Ahora! ¡Seguimos! ¡Dónde está Roberto Copa! ¡Alicia Chárido! ¡Chichabaca, Ciclón! ¡Eso, eso, 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 eso! Si es ¿Quién es que dale? ¿Quién es que dale? ¿Quién es que dale? ¡Se van los custeños! Saltando, 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 saltando Elena, ¿dónde? ¿Dónde está tu chelita? Al fondo está Herminio Mejía ¡Salta pues, hombre! ¡Las mujeres! ¡Cómo se mueven las mujeres! ¡Dale! 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 ¡Esa cerveza! ¡Esa chelita! ¡Esa botella! ¡Oiga! ¡Ole sonido para allá! ¡Y flor! ¡La entreguida! ¡Hala! ¡Los amigos! ¡Los amigos de Makusani! ¡Santia! ¡Fuerza Maldonado! ¡Mazuko Beisbetwee! ¡Esa mancha!